Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar el día 16 a la oración de la Virgen de la Encarnación. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la primera gracia. Gracias. 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 Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, roja por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios, se medita y se pide la segunda gracia. Gracias. 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 Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruta bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil parabienes te damos, mil veces te saludamos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la tercera gracia. Amén. Acordaos a piadasísima María, que jamás se ha oído decir que persona que vos acogiere y pidiera socorro hubiera salido desamparada, animada con tal confianza a vos acudo, oh Virgen y Madre de la Encarnación. Oh Madre de mi Señor Jesucristo, a Dios vengo, a vos me presento con temor de mis pecados, no querrás menospreciar mis oraciones y mis palabras, oh Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación, oílas y cumplílas con misericordia, por amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del cielo y la tierra y en todo lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roda Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.